Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Residencial Bella Vista, en Sollapango. Linda casa con amplias instalaciones, remodelada a estrenar en la zona alta de la Residencial Bella Vista Sollapango. Dentro de la residencial se vive un excelente ambiente vecinal, hay cancha, parque, iglesia católica, seguridad las 24 horas del día. Directiva bien organizada que mantiene la exclusividad, seguridad y tranquilidad. El parque y la cancha son para uso exclusivo de los residentes. La casa cuenta con 255 barras cuadradas. Es de un nivel por lo cual es perfecta para una familia con adultos mayores que quieran vivir en la zona céntrica, segura y pasiva de Sollapango. Son cuatro habitaciones. Una de ellas con su baño propio, dos de ellas con closet, sala, comedor, cocina con pantry nuevo, jardín al frente de la casa, amplio patio atrás de la casa con su jardinera, área de lavado completa con conexiones para lavadora y secadora, cochera para un vehículo dentro de la casa, espacio para un vehículo frente a la casa, cisterna subterránea de 8 metros cúbicos. La casa tiene potencial para construir y ampliar más las áreas si el dueño así lo desea. Se encuentra a 50 metros del parque, no posee vecinos al frente. Se encuentra en la parte plana y alta de la colonia. Perfecta para los hermanos lejanos que buscan una casa en la zona céntrica de Sollapango con centros comerciales, hospitales, veterinarias, parques y colegios a 5 minutos de su casa, con seguridad las 24 horas. Con áreas recreativas dentro para disfrutar en familia y una excelente limpieza y orden dentro de la colonia. El precio de venta es de 110 mil dólares. Para más información al 76 91 70 07. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.